To destroy the works of the evil one and the kingdom of darkness with light and to rescue men from the law of sin This is the gospel of Christ To proclaim the news unto the poor El Evangelio de Cristo, compartiendo el mensaje de Jesús para salvación de las almas y ahora con ustedes, Josué Castorella This is the gospel of Christ Muy buenas tardes, estamos nuevamente reunidos para meditar en la palabra de nuestro Dios y esta sería nuestra cuarta lección concerniente al infierno Hemos visto ya tres lecciones concernientes al infierno y esta sería nuestra cuarta lección Lo primero que vimos fue que tenemos tres palabras griegas concernientes al infierno El Hades, el Tártaro y el Gehenna Después vimos lo que el diccionario menciona concerniente al infierno lo que la gente dice y lo que las religiones dicen y también vimos lo que la palabra de Dios dice concerniente al infierno que eso es lo más importante de todo lo que la palabra de nuestro Dios dice concerniente al infierno lo que nuestro Señor Jesucristo dice concerniente al infierno Pero también vimos nosotros en la lección pasada el propósito del infierno y vimos varias cosas interesantes concernientes al propósito del infierno echar a Satanás y a sus ángeles a ese lugar echar a todos los que hacen iniquidad echar a todos los mentirosos y otras palabras, frases que mencionamos en la lección pasada Ahora nos vamos a enfocar nosotros en el tema ¿Cómo podemos evitar el infierno? ¿Cuál es una de las formas en las cuales nosotros podemos evitar el infierno? La cita base que nosotros hemos utilizado durante estas lecciones pasadas la que más hemos citado es la de Mateo 25.41 Ese infierno que está preparado para el diablo y para sus ángeles puede ser evitado por cada uno de nosotros Puede ser evitado por usted, puede ser evitado por mí puede ser evitado por todas las personas que lo quieran y que lo deseen No necesariamente tenemos que hacer algo extravagante para poder escapar del infierno Si usted no quiere escapar del infierno no tiene que ser absolutamente nada Tiene que continuar con su vida normal como hasta ahora la ha llevado apartada de Dios si así lo desea Y simplemente se va a estar dirigiendo a ese lugar Pero si quiere apartarse, si quiere escapar de ese lugar y si usted desea y usted entiende, comprende la necesidad de alejarse de ese lugar Bueno pues hay varias cosas que necesitamos hacer Lo primero que necesitamos hacer para poder escapar de ese lugar es buscar a Dios ¿Cómo podemos nosotros escapar del infierno? Número uno, buscando a Dios Fíjense amigo y hermano que no sabemos cuánto tiempo nos queda para buscar a Dios Isaías capítulo 55, verso 5 No sabemos por cuánto tiempo vamos a estar en esta tierra Podemos estar aquí el día de hoy Pero no estamos seguros si estaremos el día de mañana Si estuviéramos seguros pues No tendríamos la necesidad de buscar a Dios Si supiéramos cuándo vamos a morir Si supiéramos cuándo vamos a dejar a este cuerpo Entonces nos preocuparíamos yo creo al final de nuestras vidas De buscar a Dios Pero no sabemos cuánto tiempo tenemos nosotros para buscar a Dios Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Segundo Deuteronomio capítulo 4, verso 29 Necesitamos buscar a Dios con todo nuestro corazón Y con toda nuestra alma Necesitamos poner todo nuestro esfuerzo para buscar a Dios Esta debe ser nuestra prioridad en nuestra vida Si lo buscamos de esta manera Podemos estar seguros que lo vamos a encontrar Jeremías capítulo 29, verso 13 Si usted busca a Dios de todo su corazón y de toda su alma Usted puede estar seguro que va a encontrar a Dios Y no le va a ser difícil No le va a ser complicado Buscar a Dios y encontrar a Dios Según lo que leemos en Jeremías capítulo 29, versículo 13 Sabemos que Dios está cerca de nosotros Así lo menciona el libro de los Hechos Capítulo 17, verso 27 Sobre todo Pablo lo dice Dios no está lejos de nosotros Sabemos que Dios está cerca de nosotros Y quizás por pármelo le podemos encontrar Dice Pablo Necesitamos hacerlo ahora ¿Por qué? Porque hoy es el tiempo de buscar a Dios Según lo menciona el profeta Oseas capítulo 10, verso 12 Hoy es el tiempo para que nosotros busquemos a Dios No podemos nosotros esperar hasta mañana para buscar a Dios Tiene que ser hoy Hoy mismo tenemos que comenzar a buscar a nuestro Padre Celestial Estas son algunas de las cosas que debemos de poner como prioridades Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Mateo 6, 33 Esa debe de ser nuestra prioridad Busca primeramente el reino de Dios Y otra de nuestras prioridades la encontramos en Colosenses capítulo 3, verso 1 Busca las cosas de arriba No las de la tierra, no las de abajo, no Busca las cosas de arriba Colosenses capítulo 3, versículo 1 Podemos estar seguros de que si buscamos, hallaremos Lucas capítulo 11, versículo 10 Si usted busca, va a encontrar Y por eso debe estar seguro, debe estar seguro de ello Entonces, ¿Cómo podemos nosotros escapar del infierno? Número 1, buscando a Dios Pero también tenemos que escuchar a Dios No nada más buscando a Dios, sino que también, número 2, escuchando a Dios Sabemos que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios Romanos capítulo 10, verso 17 Tenemos que escuchar la voz de Dios Fíjese, si usted quiere que Dios hable con usted Lo único que tiene que hacer es abrir la palabra de Dios, abrir las escrituras, abrir la Biblia Cuando usted abra la Biblia, usted va a estar seguro que Dios va a estar hablando con usted Si usted quiere hablar con Dios, si usted quiere platicar con Dios, lo único que tiene que hacer es hacer oración Cuando usted hace oración, usted habla y Dios escucha Pero cuando usted abre su Biblia, Dios habla y usted escucha No podemos ser como la gente de Israel Zacarías capítulo 7, versículo 11 La gente de Israel no escuchaba la palabra de Dios Ellos cerraron sus oídos en los tiempos de Moisés y los profetas Ellos tuvieron ese privilegio Pero prefirieron hacer maldad en la presencia del Señor todo el tiempo No podemos dejar de oír la palabra o la verdad No podemos dejar de oír la verdad Para irnos a las fábulas, segunda de Timoteo capítulo 4, verso 4 Pablo sabía que eso iba a pasar Pablo sabía que eso estaba pasando Y eso es algo que está sucediendo en nuestros días Eso es algo que nos puede suceder también a cada uno de nosotros Por eso es importante que nosotros, número uno, busquemos a Dios Pero también es importante que nosotros, número dos, escuchemos a Dios Que escuchemos a Dios para saber qué es lo que Él quiere Qué es lo que Él pide de cada uno de nosotros Sabemos que es necesario Estamos nosotros puestos a veces a escuchar a otras personas Amigos, a familia, a todas las personas Pero es más importante escuchar a Dios Que escuchar a cualquier persona que está a nuestro alrededor Es importante escuchar la palabra de Dios Y sobre todo escudriñarla En Juan capítulo 5, verso 39 Señor Jesucristo nos dice Escudriñar las Sagradas Escrituras Porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna Y ellas son las que dan testimonio de mí Necesitamos escudriñar ¿Qué significa la palabra escudriñar? La palabra escudriñar significa meterse a fondo Meterse hasta lo más profundo Y eso es lo que necesitamos hacer Cuando el Señor Jesucristo dice Escudriñar las Escrituras Nos está diciendo Métete a lo más profundo de ellas Profundízate en las Escrituras Ellas son las que dan testimonio de mí Ahí vas a encontrar el camino hacia la vida eterna Y tenemos que hacer como los debería a Hechos 17, 11 Esas personas eran más nobles que las que estaban en Tesalónica Pues escudriñaban las Escrituras cada día Para ver si esas cosas eran así Pedro les predicó, Pablo, perdón Les predicó el Evangelio Pero ellos no se quedaban con lo que Pablo les enseñaba Sino que ellas escudriñaban Se metían a fondo, a lo profundo de las Escrituras Para ver si lo que Pablo les estaba predicando Era de acuerdo a las Sagradas Escrituras Era de acuerdo a la palabra de Dios Si nosotros escuchamos la palabra de Dios Seremos bendecidos Proverbios capítulo 8, verso 34 Y Apocalipsis capítulo 1, versículo 3 Sobre todo Apocalipsis 1, 3 Ahí nos habla de una bienaventuranza Bienaventurado el que lee Y el que oye Y el que guarda las palabras de esta profecía Somos bienaventurados Somos bendecidos Si escuchamos la palabra de nuestro Dios Por eso necesitamos acercarnos más Para escuchar la palabra de Dios Ecclesiastes capítulo 5, versículo 1 Hay que acercarnos para escuchar la palabra de Dios No podemos quedarnos lejos Tenemos que escuchar la palabra de nuestro Dios Así que amigo y hermano Si uno quiere escapar del infierno Lo primero que tiene que hacer es buscar a Dios Y número 2, tiene que escuchar a Dios Pero también número 3 ¿Cómo podemos escapar del infierno? Creyendo en Dios No es suficiente con escuchar la palabra de Dios Necesitamos ser como la buena tierra La que dice el Señor Jesucristo Y lo leemos en Lucas capítulo 8, verso 15 Una buena tierra recibe la semilla Una buena tierra hace que la semilla crezca Una buena tierra da mucho, mucho fruto No podemos ser como el hombre necio De Mateo capítulo 7, verso 26 Escuchó la palabra de Dios Pero no actuó cuando escuchó la palabra de Dios Él lo hizo a su manera ¿Y qué fue lo que pasó? Su ruina fue muy grande No podemos actuar como esta persona No podemos ser como el hombre necio Necesitamos creer en Dios Creer en lo que el Señor Jesucristo Nos dice en su palabra Creer es un paso muy importante Hacia nuestra salvación Fíjense esto, fíjense En Juan capítulo 3, verso 15 Creer es un gran paso hacia la vida eterna Creer en Dios nos ayuda a pasar de la muerte A la vida Juan capítulo 5, verso 24 Creer en Dios aunque estemos muertos Viviremos Juan capítulo 11, verso 25 Y creer en Dios nos mantiene fuera de las tinieblas Juan capítulo 12, verso 46 Eso es lo que necesitamos hacer Creer en Dios ¿Para qué? Para que demos un gran paso hacia la vida eterna Para que nos ayude a pasar de la muerte hacia la vida Para que nosotros vivamos Vivamos eternamente Y para que nosotros nos mantengamos fuera de las tinieblas Eso es bien importante para cada uno de nosotros ¿Cómo podemos escapar del infierno? Número 4 Obedeciendo a Dios Si, tenemos que buscar a Dios También tenemos que escuchar a Dios Tenemos que creer en Dios Pero es importante que nosotros obedezcamos a Dios Necesitamos ser hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores Como lo menciona Santiago En el capítulo 1, versículo 23 Ser hacedores de la palabra Y no tan solamente oidores de ella Tenemos que obedecer Hacer las cosas que Dios quiere Las cosas que Dios nos pide El pueblo de Israel dijo que iba a obedecer la palabra de Dios En Éxodo capítulo 24, verso 7 Ellos fueron oidores de la palabra de Dios Pero nunca fueron hacedores de la palabra ¿Por qué? Porque leemos nosotros en Deuteronomio capítulo 28, verso 62 Que ellos nunca obedecieron a la palabra de Dios Solamente cuando había una gran necesidad Era cuando obedecían a Dios Pero si todo iba bien Se apartaban completamente de Dios Pero ellos prometieron Y ellos dijeron que iban a hacer lo que Dios les dijera Pero al final terminaron desobedeciendo a nuestro Dios Hechos capítulo 7, verso 39 Esteban lo menciona claramente Que ellos no obedecían a la palabra de Dios Samuel les dijo Que la obediencia era mucho mejor que todos los sacrificios Primer libro de Samuel, capítulo 15, verso 22 Dice, es mejor toda la obediencia Que todos los sacrificios que podamos nosotros dar O ofrecer a Dios Necesitamos obedecer a nuestro Padre Celestial No podemos nosotros solamente buscarle O solamente oír O solamente creer en Él También tenemos que obedecer a lo que Él nos dice Y ese es uno de los puntos más importantes de nuestra vida Fíjese estas palabras para el pueblo de Israel Jehová tu Dios te manda hoy Que cumplas estos estatutos y decretos Cuida Cuida pues De ponerlos por obra Con todo tu corazón Y con toda tu alma Deuteronomio capítulo 26, verso 16 Esas son palabras de Dios para el pueblo de Israel Eso es lo que Dios quería que el pueblo de Israel hiciera Ahora fíjense las palabras que Dios le dijo a Josué Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley Sino que de día y de noche meditarás en él Y fíjense esto Para que guardes Y hagas conforme a todo lo que en él está escrito Porque entonces harás prosperar tu camino Y todo Todo te saldrá bien Josué capítulo 1, versículo 8 Una vez más Las palabras para Israel Necesitaba el pueblo de Israel Obedecer a Dios en todas sus palabras Y las palabras para Josué Era también para que guardes Y para que hagas conforme a todo lo que en él está escrito Pero también fíjense las palabras para nosotros ¿Cuáles son las palabras de Dios para nosotros? No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Mateo capítulo 7, verso 21 No podemos nosotros solamente decir Señor, Señor Y ya es suficiente El Señor Jesucristo es claro Y el Señor Jesucristo lo dice claramente No todo el que me dice Señor, Señor Entrará en el reino de los cielos Sino el que hace la voluntad de mi Padre Que está en los cielos Ese es el que va a entrar al reino de los cielos Por eso es importante que nosotros obedezcamos a Dios en nuestras vidas Necesitamos obedecer a Dios como lo mencionábamos hace unos momentos Necesitamos obedecer a Dios antes que a los hombres Hechos 5, 29 Obedecer a Dios ¿Qué es obedecer a Dios? Obedecer a Dios es hacer su voluntad Tenemos el ejemplo de Noé Génesis capítulo 6, verso 22 Tenemos el ejemplo de Josué Josué capítulo 11, verso 15 Tenemos el ejemplo de Sequías Segundo libro de Reyes, capítulo 18, verso 6 Pero también tenemos el ejemplo de nuestro Señor Jesucristo En Hebreos capítulo 5, versículo 8 Todos ellos fueron obedientes a Dios Todos ellos fueron obedientes a nuestro Padre Celestial Obedecer a Dios incluye confesar que Cristo es el Hijo de Dios Mateo capítulo 10, verso 32 Y Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 Obedecer a Dios incluye confesar que Cristo es el Hijo de Dios También, obedecer a Dios incluye arrepentirnos de nuestros pecados Lucas capítulo 13, versículo 3 Hechos capítulo 2, verso 38 Capítulo 17, verso 30 Y segunda carta de Pedro, capítulo 3, verso 9 Obedecer a Dios incluye arrepentimiento Arrepentirnos de nuestros pecados Pero también, obedecer a Dios incluye ser bautizados para el perdón de nuestros pecados Marcos capítulo 16, versos 15 y 16 También Hechos capítulo 2, verso 38 Y capítulo 22, verso 16 Es una de las cosas que necesitamos hacer para obedecer a Dios Por ejemplo, podemos leer Mateo capítulo 10, verso 32 Cualquiera pues que me confiese delante de los hombres Yo también le confesaré delante de mi Padre que está en los cielos Podemos leer Romanos capítulo 10, verso 9 y 10 también Que con la boca se confiesa para salvación Con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación Obedecer, arrepentirnos de nuestros pecados Hechos 2, 38 Pedro les dijo Arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo Pero también incluye ser bautizado para perdón de nuestros pecados Marcos 16, 15 y 16 El Señor Jesucristo le dice a sus apóstoles, a sus discípulos Ir por todo el mundo y predicar el Evangelio El que creyere y fuere bautizado será salvo Más el que no creyere será condenado Y en Hechos capítulo 22, verso 16 Pablo le dice a Danía le dice a Pablo Ahora pues, porque te detienes Levántate y bautízate y lava tus pecados Invocando su nombre Y nuevamente Hechos 2, 38 Donde Pedro le dice a la multitud Arrepentíos y bauticéis cada uno de vosotros en nombre de Jesucristo Para perdón de los pecados Pero, ¿de qué otra forma podemos nosotros escapar del infierno? Bueno, hemos visto que para poder escapar del infierno Número uno, tenemos que buscar a Dios Número dos, tenemos que escuchar a Dios Número tres, tenemos que creer en Dios Número cuatro, tenemos que obedecer a Dios Y número cinco, tenemos que ser fiel a Dios ¿Cómo podemos escapar del infierno? Siendo fieles a Dios Necesitamos seguir el ejemplo de Moisés En Éxodo capítulo 12, verso 7 Él fue fiel en todos los caminos del Señor Él siempre demostró mucha fidelidad a Dios ¿Qué es lo que hace el Señor a los fieles? Bueno, según Salmos capítulo 31, verso 23 Él los guarda Y según Mateo capítulo 25, verso 21 Los ojos de Dios están sobre ellos Si nosotros nos mantenemos fieles a Dios Él nos va a guardar Y los ojos de Él siempre van a estar con nosotros Necesitamos ser siervos fieles Mateo capítulo 25, verso 21 Ser siervos fieles a nuestro Padre Celestial El que es fiel en lo muy poco También en lo más es fiel Lucas capítulo 16, verso 10 Se requiere que los administradores de Dios Sean hallados fieles Primera de los Corintios capítulo 4, verso 2 Necesitamos exhortarnos unos a otros A permanecer fieles a Dios Así como se exhortaban unos a otros Allá en el primer siglo Los apóstoles, los discípulos del Señor Jesucristo Y también la iglesia del primer siglo En Hechos capítulo 11, verso 23 Necesitamos igual nosotros ahora Exhortarnos unos a otros A permanecer fieles a Dios Acuérdense que Apocalipsis capítulo 2, verso 10 Leemos nosotros la última frase del versículo Que necesitamos ser fieles hasta la muerte Sí, significa dos cosas Según lo que hemos estudiado Lo que hemos leído en ese versículo A los cristianos del primer siglo Se les decía que probablemente Podían morir a causa de la palabra Y aún así tenían que mantenerse fieles a Dios Aunque estés a punto de morir Tú tienes que permanecer fiel Pero también significa Que tú tienes que ser fiel Hasta el día en que tú mueras Y eso es lo que nos va a pasar a nosotros Necesitamos nosotros permanecer fieles Hasta el día de nuestra muerte Así nosotros podremos estar seguros Que seremos salvos Y que estaremos por siempre con el Señor Apocalipsis capítulo 17, verso 14 Podremos estar seguros De que vamos a ser salvos Y que vamos a estar por siempre Con el Señor Así que Hemos visto una lección muy importante Concerniente al infierno El infierno es interesante Es importante Y es importante saber Qué es lo que nos dice La palabra de Dios Concerniente a eso Hemos visto la serie de lecciones Concerniente al infierno Tres palabras griegas Hades Tártaro Y Geena Hemos visto lo que el diccionario Dice del infierno Lo que la gente dice del infierno Lo que las religiones dicen del infierno Pero también hemos visto Lo que la palabra de Dios dice Concerniente al infierno Hemos visto el propósito del infierno Echar a Satanás y sus ángeles Echar a todos los que sirven de tropiezo A todos los que hacen iniquidad A todos los mentirosos A todos los inmorales A todos los idólatras Y muchos más Pero también Hemos visto La forma en que podemos escapar del infierno ¿Y cómo podemos escapar del infierno? Muy bien Buscando a Dios Escuchando a Dios Creyendo en Dios Obedeciendo a Dios Y siendo fieles a Dios Por toda nuestra vida Amigo y hermano El infierno es real El infierno tiene un propósito Pero el infierno puede ser Evitado Segunda de Pedro Capítulo 3 Verso 9 Dios no quiere Que ninguno perezca Sino que todos procedan Al arrepentimiento Nuestro Dios Nuestro Padre Celestial Te dice estas palabras En Isaías capítulo 1 Versos 18 y 19 Venid luego Dice Jehová Y estemos a cuenta Si vuestros pecados Fueren como la grana Como la nieve Serán emblanquecidos Si fueran rojos Como el carmesí Vendrán a ser Como blanca lana Eso es lo único Que necesitamos hacer Para poder estar bien Con nuestro Padre Celestial Si tú quieres Escapar del infierno Y quieres estar Eternamente Con nuestro Dios Y tener vida eterna Y morar por siempre Con nuestro Dios Lo único que tienes Que hacer es Buscar a Dios Creer en Dios Escuchar a Dios Obedecer a Dios Y hemos dicho Y hemos mencionado Los pasos Que tenemos que hacer Hay que creer Hay que escuchar La palabra de Dios Romanos 10, 17 Hay que creer En la palabra De nuestro Dios Hay que creer En Dios Hebreos 11, 6 Hay que arrepentirnos De nuestros pecados Hechos capítulo 2 Verso 38 Hay que confesar Que Jesucristo Es el Hijo de Dios Mateo 10, 32 Y Romanos 10, 9 y 10 Y hay que ser bautizados Para perdonar Nuestros pecados Hechos 2, 38 Marcos 16, 16 Y Hechos 22, 16 Si tú quieres Conocer más De la palabra de Dios No dudes en contactarnos Que estamos para servirte Y esperamos que estas lecciones Hayan sido de bendición Y hayan sido de ayuda Para tu vida Que Dios te bendiga And to God Be the glory And to God Be the glory And to God Be the glory This is the gospel Of Christ